Cuba Información Desde Cuba Información estamos siguiendo con gran interés un interesante encuentro de exiliadas y exiliados perseguidos por el Estado colombiano y el paramilitarismo que se desarrolla precisamente en Bilbao, en la ciudad vasca donde nos encontramos, donde se ubica Cuba Información Bueno, pues para hablar de este encuentro que vamos a seguir prácticamente día a día nos encontramos con Leila Ordóñez Hola Leila Hola, muchas gracias por abrirnos el espacio para comunicar un poco la situación y el porqué de esta reunión de exiliados y exiliadas Bueno, Leila Ordóñez representa, pertenece a esa gran plataforma de organizaciones sociales y políticas de Colombia que se llama la Marcha Patriótica Leila, ¿por qué la necesidad de un encuentro como este de exiliadas y exiliados de Colombia, en este caso en Europa? ¿Qué se está reclamando de cara a estos diálogos en La Habana? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos esta actuación en torno a los diálogos de La Habana porque nos sentimos víctimas dentro de este conflicto tan largo que lleva más de seis décadas es un conflicto social, político y armado y por toda esa caracterización, pues nosotros nos hemos visto abocados a exiliarnos habemos exiliados por todo el mundo y sentimos que no estamos representados en el quinto punto ni en las discusiones que se han dado que se han dado en la mesa de diálogo nosotros pensamos que son como elementos, entes primarios como constituyentes primarios estamos y tenemos el derecho a que se nos escuche y a nosotros presentar las propuestas con las que veamos el futuro de Colombia entonces nosotros seguimos construyendo país en el exilio hemos dedicado todo nuestro accionar político desde todas estas largas décadas del exilio por tanto, creemos que es necesario que demos nuestra opinión y que se nos escuche y que seamos recogidos como víctimas de crímenes de Estado en Colombia En este encuentro se hace hincapié especial en las constituyentes ¿Qué son y por qué remarcáis tanto este asunto de cara a llevar al diálogo de La Habana determinadas propuestas? Bueno, el ejercicio de las constituyentes por la paz que es como se han denominado viene generándose y se ha originado en Colombia entonces en Colombia en el marco de las mesas de diálogo de La Habana el movimiento social y popular se vio obligado y se vio con la necesidad de construir espacios colectivos de participación ¿Por qué? Pues porque el Estado, el gobierno en un inicio solamente hablaba de víctimas de la insurgencia cuando llegó entonces el objetivo del gobierno era yo tengo la llave de la paz las guerrillas van a entregar las armas y las víctimas de las guerrillas tienen que estar reconocidas y entonces desde el movimiento social y popular se levantó a la voz y se dijo no el movimiento, el conflicto colombiano es interno pero no es solo armado también es político, también es económico, también es social y esas son las causas que han dado origen a un conflicto armado y nosotros somos parte de ese conflicto porque somos poder popular por tanto tenemos que estar representados y tenemos que presentar alternativas entonces constituyentes la constitución de Colombia nos otorga nos otorga un derecho como constituyente primario porque somos nosotros supuestamente los que en democracia en nuestra constituyente elegimos el poder y elegimos la forma de legislación tanto ejecutiva como jurídica por tanto nosotros siendo poder constituyente tenemos el derecho de participar de una constituyente nacional entonces en Colombia estos ejercicios colectivos se hacen en torno a un problema entonces hay constituyentes de la paz por la tierra que si analizamos los puntos que se están discutiendo en La Habana fue el primer punto con el tema agrario entonces hay constituyentes por la paz agrarios constituyentes por la paz con el tema de la minería un poco reclamando la minería artesanal y denunciando el tema de industrialización de la mina y el ataque que se hace con ello tanto a la parte ecológica como a la parte humana de las comunidades que viven en estas regiones la más reciente que se llevó a cabo hace más o menos 20 días fue la de los estudiantes que desarrolló la Federación Estudiantil Universitaria donde ellos hablaron de la educación entonces durante estos ejercicios lo que se hace es discutir la problemática el ejemplo, la educación qué educación tenemos y cuál es la educación que queremos y qué mecanismos se deben de utilizar y cómo se debe legislar y eso quienes pueden decirlo los estudiantes que son los que lo están sufriendo lo mismo con el tema agrario y así sucesivamente ¿qué se busca con ello? presionar para que en Colombia los diálogos de paz no estén refrendados como dice el gobierno que quiera a través de un referéndum decimos nosotros necesitamos un cambio y el cambio se da en una constituyente por lo tanto toda esa recolección de análisis y de soluciones esperamos que puedan convergir en una gran asamblea constituyente que será la que refrende la mesa de diálogo y que refrende sus acuerdos y donde nosotros también nos veamos representados porque si nosotros somos parte de ese conflicto también tenemos que dar solución y tenemos que hacer solución a ese conflicto y es más o menos y por eso nosotros abocados a ese ejercicio decimos pues las exiliadas del terrorismo de Estado y el paramilitarismo no nos vemos reflejados y también tenemos que decir cómo sería cómo vemos nosotros una solución y cómo se nos puede recompensar o hacer justicia básicamente con los y las exiliadas políticas que llevamos muchos años fuera del país y que queremos también regresar a ayudar a construir esa Colombia que queremos entonces es el ejercicio que desarrollaremos durante estos días Hablas del regreso a Colombia ¿qué garantías hacen falta y qué garantías exigís para este hipotético regreso incluso a una participación política efectiva dentro del país? En este momento no tenemos ninguna o sea en este momento el derecho al retorno no existe en Colombia y tampoco está planteado dentro de los acuerdos que se están llevando a cabo en la mesa por eso decimos que no nos sentemos representados y esto tendría que venir acompañado de otras cosas como nosotros en este encuentro no solo vamos a hablar del tema nuestro como exiliados porque al final el problema de Colombia es de todos y cada una de las partes políticas y cada una de las víctimas y de los colectivos victimizados tenemos una caracterización entonces por ejemplo pedimos dentro de los puntos que estamos pidiendo en nuestra constituyente cesa el fuego bilateral ya ¿por qué? porque están generando víctimas entonces ¿qué pasa? nos han cortado el tema de las víctimas de los 80 al 2010 que es cuando empiezan los diálogos ¿qué hacemos con las víctimas anteriores y qué hacemos con las que está generando el conflicto porque el conflicto sigue pedimos que cese la represión contra el movimiento social y popular que por ejemplo el caso de Marcha Patriótica o sea tenemos centenares de prisioneros políticos desaparecidos asesinados en el marco y tiene alrededor dos años largos de existencia el movimiento social y político entonces no son garantías nosotros hacemos parte del movimiento social y político Marcha Patriótica y eso nos deja entrever que no hay condiciones para llegar porque en Colombia aunque el gobierno esté en La Habana hablando de paz y diciendo que hay opciones políticas eso no es real no es real porque se están incumpliendo los acuerdos de la mesa de interlocución de la agraria se están cumpliendo con el tema de la zona de reserva de Catatumbo se están cumpliendo hace dos días nos dio la noticia de la persecución en contra de Piedad Córdoba y el compañero Carlos Lozano que son de Marcha Patriótica y también contra voceros de la mesa de diálogo del movimiento insurgente entonces esto son garantías no existe ese tipo de garantías entonces es una situación bastante delicada y nosotros el sábado cuando clausuremos esperamos haber recogido y haber analizado todos los puntos que tenemos y presentar unos puntos concretos al respecto todos estos días lo que vamos a hacer es discutirlo y llegar a un acuerdo sobre cómo vemos nosotros una reparación integral pero que sea de hecho y de hacer no solamente se nos quede la constitución en un papel mojado que al final lo único que prácticamente están dando en este momento el gobierno es como limosna a las víctimas para que no sé qué quieres que el tema no es dinero o sea el tema no es dinero el tema son cuestiones políticas económicas cambios estructurales en todo Colombia o sea otro modelo de desarrollo de país que es el que queremos y allí se estaría haciendo justicia con todos y cada una de las víctimas que nos ha dejado este conflicto bueno pues muchas gracias Leila Ordoñez de Marcha Patriótica y mucha suerte en este encuentro que celebráis en Bilbao Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn